Y a la que yo le invertí dinero en ese coche, me di cuenta que tenía muchos más kilómetros de los que me marcaba el marcador. Pero esto es delito. Que yo he querido toda la vida, hacerme un coche único. Fue a ver el coche, está bien, y dije, vale, pues llévatelo para tu nave y empieza a cortarlo. Todo el mundo, los Subaru no son fiables, los Subaru no son fiables, no te compren un Subaru, pero yo era el coche que yo quería desde pequeñito. Y es que viendo esto es que es un puto animal esto. Es un coche de un kinky, este coche solo sirve para hacer ruido o para correr, para hacer daño a la gente, cuando realmente hay una historia muy diferente detrás de cada coche y cada proyecto que haces. Trabajado mucho, muchos años en horas, haciendo horas que eran normales, trabajando de noche cuando no podías ni trabajar de noche. En un trabajo normal de ocho horas, vale, tendrás un sueldo y demás, pero si quieres ir a algo más grande, algo que vaya de lo común, necesitas dar más dinero y para hacer eso necesitas trabajar mucho más. El problema ha venido con la familia. Está homologado todo lo que llevas. El de la ITV pasando a la ITV flipa. Flipaba, ¿no el tío? O sea, flipaba. No entendía nada. No, no. Bueno, ¿cuánta pasta crees que te has dejado en este vídeo? Estamos en el cuarto episodio de Supercars of V8. Hoy vamos a conocer a Adri y a su precioso Subaru modificadísimo e importado de Estados Unidos que cuadra perfectamente en esta bad cueva. Es una historia de superación personal. Otro tío de estos que tiene ya una idea muy fija desde pequeño, que sabe lo que quiere, que ha luchado por él, que ha tenido unos marrones de puta madre y que se ha encontrado con las bofetadas que da la vida del mundo del motor. Así que ya me callo y vamos a presentar a Adri. Adri, cuéntame quién eres y qué tienes. Buenas, soy Adri Sánchez y ese es mi Subaru. Bueno, chavales, ya sabéis. ¿Qué modelo es, Adri? El Subaru es un modelo, es el Subaru VRX STI Hatchback del 2010 el modelo exactamente. ¿Caballos y motor? Es un 2.500 de 300 de un caballo de serie. ¿301? Un caballo, sí. El 1 es importante. El 1 es el que marca la diferencia, ¿no? Correcto. De 200 y a 300. Muy bien. Adri, ¿de dónde ha salido esta bestia parda? ¿Cómo has conseguido este coche? Este coche, la verdad, es que tiene bastante historia detrás suyo. Porque antes de tener este coche, yo tenía... Siempre me había gustado este modelo de vehículo. Siempre, desde que lo vi en las películas de Fast & Furious. Es un modelo que me había gustado, un hatchback. Siempre me ha encantado. Y yo lo quería, pero siempre estaban caros, otra cosa. No estaban en el precio, estaban en mal estado. Y me lié y me lancé al río y dije, bueno, iré a fiabilidad, entre comillas. Todo el mundo grupo va, que es mucho más fiable. Y me compré un Audi de TRS, en un compra-venta, todo certificado, todo muy bonito. Y a la que yo le invertí dinero en ese coche, me di cuenta que tenía muchos más kilómetros de los que me marcaba el marcador. Yo lo compré con 70.000 en 2016 y ese coche en 2014 tenía más de 340.000 kilómetros. A ver, a ver, a ver. O sea, ¿le subaron 270.000 kilómetros? Por la cara. Tenía todo el historial de la Audi, con todas las revisiones que había pasado, todo lo que se le había cambiado y demás. O sea, le restaron, perdón. Le restaron, sí, pues sí. No veas, tío. Qué bestia. Pero esto es delito. Exacto. Y ellos al principio no se querían hacer responsables de ninguna parte del vehículo, ni nada. Ni de lo que yo había invertido, ni quedarse el coche y devolverme el dinero, ni nada. Hasta que al final, al cabo de ocho meses de largos peleas con ellos, conseguí que me devolvieran el dinero del coche, yo entregaré el coche. Y ya fue cuando dije, vale, es ahora o nunca. Me lio a mi proyecto final, lo que yo he querido toda la vida. Hacerme un coche único, un coche estilo americano. Y fue cuando encontré la oferta del Subaru este, y yo de serie literalmente casi no lo llegué a ver. O sea, yo el coche lo vi, estaba al lado de Benidorm, que tenía el mecánico que me apoyó un montón, en Benidorm, casi custom, me ayudaba un montón. Dije, tú, ve a ver al Subaru, y si está bien, llévatelo para tu taller, que te mando todo el kit y demás, que ya lo tenía mirada para comprar. Y ya fue cuando, literalmente, me dijo, vale, fue a ver el coche, está bien, y dije, vale, pues llévatelo para tu nave y empieza a cortarlo. ¿A cortarlo? A cortarlo entero y ya va a salir esto. ¿Y de dónde viene este coche? Este coche viene de Estados Unidos, pero no sé exactamente la ciudad de dónde vino, pero viene de Estados Unidos, sí, es importado. Es que es un modelo que ahí se estila muchísimo. Ahí les gusta mucho. Pero mucho, ¿eh? ¿Podrías decirnos, porque a lo mejor hay gente que no sabe qué es un hatchback? Ah, bueno, sería un coche, digamos, que no es largo, no tiene el culo del maletero, digamos, que el maletero está como en las plazas traseras del vehículo, un coche corto sin ser largo, más redondo, para entenderlo. Y claro, si es tu proyecto vital, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? Yo ahora 25 años. Es que eres muy joven, yo es que ya empiezo a ser un puto parguela, pero, claro, tú dices ya que es tu proyecto vital, ¿no? Yo me imagino que, claro, después de la historia del TT, acabaste un poco hasta las pelotas de esto, además, vaya huevos esos. Pero, claro, en ese momento que se te brindó la oportunidad de decir, guau, voy a por él, ¿tú qué vínculo llegas a tener con este coche que ya de buenas a primeras puedes disfrutar y tirarte a la piscina? Yo al tener este coche, luego el vínculo que tuve fue en plan, por fin he conseguido mi coche, voy a disfrutarlo, como se merece, sin problema. Y ya empecé a hacerle modificaciones al vehículo, empecé a decir, vale, es mi coche, todo el mundo, los Subaru no son fiables, los Subaru no son fiables, no te compren un Subaru. Pero yo era el coche que yo quería desde pequeñito, por tanto dije, mira, será fiable o no, pero yo quiero disfrutar un coche. Llevo mucho tiempo con la tontería que no tenía el coche. Luego pasaron los ocho meses, la preparación de este vehículo que tardó un año más o menos, no tenía ningún coche. Yo siempre he sido una persona que le ha encantado tener un vehículo, un coche, una moto, lo que sea, para dar un poco de gas. Y el no tenerlo al final era duro, en plan, porque estoy invirtiendo mucho dinero en algo que no tengo al final, porque no lo veo, no lo estoy viendo, está en un taller, está haciendo ser estéticamente, pero yo no lo veo el coche. Y eso fue lo más duro para mí para tenerlo, pero al tener ya el coche al final, al verlo el primer día no me lo creía, no creía que hubiera creado esto. Ese momento es muy especial. Sí, bueno, yo fui con, me han acompañado mis amigos, que me han apoyado en todo momento, en cada cosa que he hecho con el coche, han estado ahí para ayudarme, y fui con ellos y no, creo que lloré y ellos también. Sí. No se lo creía nadie, en verdad que lo habíamos conseguido. Es que, fíjate tú que las historias de superación en este sector es como que, siempre es como el tema de los coches, no, son machotes, así que no, sin sentimientos. Sí que no pasa nada. ¿Sabes? Y, ostras, realmente cuando llegas a poder, es un sueño que tú tienes, y puede ser un sueño acabar este coche, tu sueño puede ser sacarte medicina y operar a corazón abierto, o yo qué sé, o ser el primero en el chelo de la historia de la música, ¿no? Pero, claro, cuando al final consigues tu sueño, que es esto, yo, claro, es que viendo esto es que es un puto animal esto. O sea, es que está sacado de Fast and Furious este coche, además. Totalmente. O sea, es una pasada. Sí, sí. Encima se ha hecho cada pieza medida, se ha buscado todo que fuera único para este coche, se ha ido haciendo muy poco a poco, pero todo siendo muy meticuloso en lo que quería y lo tenía la idea en la cabeza y cómo quería ser. Sí, ha tardado más o menos, pero yo sé que al final, ahora ya está cogiendo la idea que tenía al final de... ¿Aún le faltan cosas por hacer? Aún le falta alguna cosilla, pero ya son detalles tontos. Pero lo principal, que era todo lo que yo quería y cómo dejarlo, ya puedo decir que ya lo tengo casi listo, pero eso ya sabes tú también que no acaba nunca. No acaba nunca. Pues está muy bien. Yo tengo que dar las gracias a toda la gente que apoya estos documentales. Lenovo ha sido uno de los últimos sponsors que ha entrado al juego. Gracias a él los podemos editar. Y creo que es interesante que la cultura del motor también cada vez vuelva a tener más apoyo. Exactamente, porque siempre hemos estado ahí abandonados. Esta es mi queja número uno, por eso estamos haciendo este tipo de documentales. Porque creo que gente como tú y como yo que estamos luchando por nuestros sueños, vale la pena que la gente los conozca. Vale la pena. Y gracias a Lenovo, pues son empresas que les gusta y dices, oye, pues ya va siendo hora de que la gente nos apoye porque es un camino que normalmente te sientes muy solo. Claro, muy solo o muy criticado al final también porque los ojos de este coche, para los ojos de la gente que no le gustan los coches, este coche es un coche tunero, es un coche de un kinky, este coche solo sirve para hacer ruido o para correr, para hacer daño a la gente. Cuando realmente hay una historia muy diferente detrás de cada coche y cada proyecto que haces. Cada uno se hace el proyecto como quiere y como puede también al final. Vas luchando como puedes para tenerlo y la gente eso no lo respeta, en plan la gente solo va, oh mira que coche, mira que tunero, que no sé qué. Y no tendría que ser siempre así, en plan, sino valorar más lo que es un proyecto y la dedicación que hay detrás de cada coche. Claro, esto es como una obra de arte. Sí, realmente, sí, sí, sí. Realmente para mí es esto, es ver, hostia, este pavo, o sea, uno está loco porque ha puesto aquí todo su esfuerzo, esto la gente no lo ve, o sea, yo lo veo desde el otro lado, ¿sabes? Claro. En plan, ¡fuah, loco! Este ha ido a fondo. Correcto, sí, sí. Y los demás dicen, no, seguro que enganche aquí. Bueno. Oye, Adri, explícame un poquito tú cómo empezaste en el mundo del motor, porque claro, me has hablado que a los 14 años ya lo tenías clarísimo, ¿no? Yo ya tenía claro, ya empecé, cuando todo empezó ya la liada grande con la moto. Ya. A la que tuve la 49, mi padre era, bueno, ni una pegatina en la moto, ¿eh? Mi padre, una pegatina en la moto va a joder la moto. No puedes ni poner una pegatina, pero mi tío era uno que le encantaba a todas las motos, todo el mundo del motor, y ¿qué pasa? Que yo a las tardes no tenía instituto y mi padre trabajaba. Pues yo iba con mi tío a casa y trucábamos la moto. Mi padre no entendía nada de las motos. Él no sabía que era un cilindro, que era un no sé qué, y con mi tío la trucábamos toda entera. De fuera la dejé de serie, todo lo que pude, y luego de motor trucada entera. ¿Qué moto era? Una senda, una DRD Pro. Hostia, yo tenía una senda. Es que fue con lo que empezó, y ya con eso también ya empecé con esa moto, luego la cambié por otra, le hice cuatro cosas. Y empecé a ir haciendo hasta que ya pude tener un coche. Y claro, tú empezaste en el mundo de la moto, pero ¿en qué momento, no? En qué momento, en esos 14 años, tú ves algo, llega este input y dices, yo quiero ese coche. Es que sobre todo, y a lo mejor era incluso antes, cuando era muy pequeño, me acuerdo que era la época del tuning, donde yo vivo había mucho, mucho coche tuning. Muchísima concentración de tunings. Fue cuando empecé a ver las primeras neumáticas, en plan, yo veía a la gente que venía en el bach, en los badenes, levantaba el coche. Y yo en eso no me lo creía. Y ya fue cuando empecé a investigar revistas, internet, foros, porque antes en internet tampoco había mucho, pero mi padre tenía la suerte de trabajar en telefónica, y yo podía ir a la oficina y tener un ordenador. Claro, yo me podía poner ahí, imprimía millones de fotos con la impresora, y me las guardaba a casa y luego miraba. Y pasaba horas con eso. Ostras, qué bueno. Es curioso como... Me parece muy curioso, ¿no? Como queda súper latente que cuando a alguien le gusta algo, encuentra los medios para hacer lo que haga falta para ir hacia esa dirección, ¿no? O sea, es muy curioso como te buscas la vida, literal, para, ostras, quiero eso, 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 y bum, 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 ¿no? Y no paras hasta conseguirlo. Eso es lo maravilloso también, yo creo, de liarse a un proyecto. Ya sea, hablamos de un coche, hablamos de que quieras ser músico, ¿no? Lo bonito de un proyecto yo creo que es que acabas metiendo todo lo que tienes en cuerpo y alma y un poco más para poder conseguirlo. Claro, pero estos proyectos, Adri, tú también estarás de acuerdo, imagino, ¿no? En que merecen un sacrificio espectacular. Exacto. Y para tener esto, me gustaría que me explicaras un poco tu historia, pero la parte buena y la parte mala. A ver, para tener este coche he tenido bastante sacrificio, he trabajado mucho, muchos años en horas, haciendo horas que eran normales, trabajando de noche cuando no podía ni trabajar de noche. Me metía a trabajar en B, cogía todos los trabajos que podía, luego me metía, ya cuando era más mayor que hacía diseño gráfico, me metía a hacer diseños, logos, apuntaba para todo el mundo. Y yo estuve trabajando haciendo flyers de discotecas por 20 euros del flyer. Y da igual lo que quisiera, cogía todos los trabajos que me daban, todo, para poder conseguir. Por suerte también, he tenido por mi padre, me ha ayudado mucho. Y a lo mejor económicamente no ha podido mucho, pero todo lo que ha podido ayudarme, o ya psicológicamente estando a mi lado, en plan, tranquilo, vamos a buscar la solución, ayudarme a buscar soluciones. En plan, mira, pues, a lo mejor si trabajas aquí, luego puedes conseguir esto. Siempre me ha ayudado en este aspecto, pero sí que es un sacrificio de horas. Ya no es solo el coche, pensar, hostia, mira cuánto dinero, sino es todo ese dinero, ¿cómo se consigue? Y claro, todo ese dinero se consigue trabajando, metiéndole horas, y esto es lo que la gente no ve. Porque no es solo un trabajo, en un trabajo normal de 8 horas, vale, tendrás un sueldo y demás, pero si quieres ir a algo más grande, algo que vaya de lo común, necesitarás más dinero. Y para hacer eso, necesitas trabajar mucho más. Y fue lo que ya me empecé a trabajar, trabajar, trabajar. Y claro, hay que escoger, ¿no? En la vida, fiesta, esto, viajes, o esto, mil, mil cositas, ¿no? Y yo me imagino que a todos los que nos gusta esto, al final, dejas de privar, ¿no? O sea, dices, no, esto no lo voy a hacer porque quiero eso yo. Claro, yo me he perdido muchas juergas a toda mi edad. Se decía que si vamos a hacer una botella aquí en el reservado, no, yo no, yo si queréis vengo, pago una entrada, que es un precio normal y puedo estar, pero yo en el reservado no voy a pagar ahora 100 euros para estar aquí sentado, cuando estos cineros lo puedo invertir en algo del coche, que me irá mucho mejor para terminarlo al final, o para, sea lo que sea, para poder ir a un evento, que es cineros de gasolina, cineros de, pues no me lo gasto en un reservado. O, vamos de viaje aquí con todos los amigos, aunque sea un viaje a Mallorca, yo eso me privo de ello. Ya. Y esta relación con tus amistades y tu familia, claro, se ha visto perjudicada con el coche, ¿en algún momento ha llegado eso de, tío, estás como una puta cabra, deja esto? O sea, el problema, mis amigos me han apoyado, estoy como una cabra para ellos, eso lo tienen claro, pero lo bueno es que me están apoyando siempre, a mi lado, el problema ha venido con la familia. Ya. Con la familia sí que ha sido el tema más jodido, porque mi madre, por ejemplo, tiene una enfermedad, está enferma y a ella le cuesta asimilarlo, le cuesta asimilar todo eso y eso sí que ha creado un poco de controversia en casa, ya lo entiende más, ahora estamos más tranquila, lo ve, ve que lo disfruto. A ella le ha gustado mucho siempre los coches, pero ahora le choca un poco eso, que no entienda que me gaste ese dinero en vehículo, porque ella no lo ve, le gustan, pero no lo ve que me haga tan feliz, porque tampoco lo ve, ya está en sus problemas y es eso, es un poco difícil el tema en casa y fue, sobre todo al principio de cuando me pasó lo del Audi, déjalo ya, en plan, es una tontería, no inviertas más ni en otro coche, te pasará lo mismo, cuando realmente acabó pasando. Al final, no lo mismo, pero algo similar. ¿Con el Audi? Con el Subaru. Ah, bueno. Claro, ella me había avisado, me había avisado, no quería y acabó pasando. ¿Qué pasó? Acabé reventando el motor entero. Ya. Yo a la que terminé el coche estéticamente, por así decirlo, de fuera, que ya iba para el primer evento que se hacía en el año, estaba yendo de camino a nada, a 50 gramos de casa, de golpe, el motor me reventó entero. Y saqué un agujero así, bueno, que yo todas vi las pistones, todas al suelo. Y ya, ahí fue cuando no me lo creía. Había terminado el coche y se había ido. Ya no podía el coche, yo no sabía en ese momento, había invertido todo lo que tenía y más en hacer el coche, estéticamente, y me había quedado sin motor. Eso sí que no fue algo muy duro para mí. Ya. No me lo creía. Ya, ya me imagino. Y claro, me imagino que después de esto tienes que volver a hacer el motor. Claro, volver a hacer el motor. Empezar. Empezarlo, ¿no? Porque si tienes un agujero así, hay que... No, no, claro, el bloque no me servía en nada, no aproveché en nada. Es más, un inyector desapareció y todo, de la explosión. Madre mía. Desapareció. Reventé todo y fue empezar a buscar, mirar opciones, mirar no sé qué, todo era un dineral. Todo no sabía cómo hacerlo. Pero dije, qué liada ahora. Claro, no tengo un bloque con el que partir, cambio bielas, cambio pistones y sigo corriendo. Y al final, bueno, como estuve buscando, dije, bueno, pues no hay más manera que liarme. Y otra vez, hacer más horas de extra, a trabajar hasta más no poder y para poder sacar el motor. Adelante. Tardé un año, un año y medio. Claro, con todo eso ya calculamos que llevaba ocho meses del TT. Un año de preparar el coche, estéticamente, pues fuera. Luego, a lo que lo saqué, reventé. No llegué nunca en el evento. Al hacer motor, claro, otros veinte mil euros en el motor metidos. ¡Guau! Porque, claro, ya empecé a sumar bloque nuevo, pistones, bielas, todo. Me salía al final lo mismo que no forjar o no forjar, la diferencia al final era mínima. Claro, era indiferente que lo comprar las piezas de motor en la Subaru o las comprar en la aftermarket para forjar el motor. El precio a veces es mínimo, en plan, había una diferencia de nada, céntimos de piezas. Por lo tanto, dije, bueno, ya que estoy, me lío y lo hacemos bien. Que ya era mi intención desde cuando compré el coche, el día de mañana, con tiempo, poco a poco, ir adquiriendo piezas. Y haciendo, pero claro, me vino de golpe. El problema ese fue ese, que me vino de golpe, en plan, no, o lo haces ahora o no arranco. Y ya fue cuando me líé con ello, con todo el motor. ¿Y cuántos caballos da ahora? Ahora está dando 500 caballos y estoy con el turbo en rodaje, bueno, en plan, con la electrónica que puse para el rodaje. O sea, se puede apretar más. Soplando bajo. ¿Pero lo quieres apretar más? Bueno, mi idea es dejarlo en 550 o así y ya estaría correcto. Y escúchame, Adri, a ver, yo es que veo esto y digo, ¿está homologado todo lo que llevas? Está todo homologado menos el escape, que eso no se puede por ruido. Bueno, sí que se puede, pero claro, por ruido no. Por ruido no, porque voy recto, voy en escape recto y no puedo homologarlo por ruido, pero todo lo de... Y el intercooler frontal no me deja homologarlo. Eso es inviable. Bueno, he escuchado que hay gente que lo homologa como una reforma estética y lo deja delante montado. Pero el problema es que yo eliminé la paqueta delantera. Por lo tanto, cada ITV lo que me toca es quitar escape, quitar intercooler frontal y ponerlo arriba. Y luego todo lo demás sí que está todo homologado, entero. Pero tuve problemas en homologar el vehículo. Te iba a preguntar, explícame el camino, porque ya sabéis que, bueno, este documental, aparte de enseñarnos lo bonito que es el mundo del motor, también es un poco una crítica a los que estáis como una puta regadera, ¿no? Correcto. ¿Qué problemas habéis tenido? ¿Qué problemas podéis tener? Te dice, ¿cómo ha sido? O sea, yo es que me encantaría ver la cara del tío de la ITV cuando llegaste con él. O sea, tenía que ser un puto show. Sí, sí, se quedó en shock, yo creo. Sí, ¿no? Llegó ahí y, bueno, claro, el ingeniero que ya te vio esto ya dijo, dijo, este está loco, este está loco. Pero, claro, el de la ITV, yo... O sea, el de la ITV pasando la ITV flipa. Flipaba, ¿no? El tío. O sea, flipaba. No entendía nada. No, no. Claro, no sabía dónde venía ni a este coche. Me preguntaba hasta qué coche era la ITV en plan de un Subaru. La gente no sabe qué coche es. Mucha gente no sabe qué coche es, con la explicación que tiene. Pero ya te digo, yo paso ITV sin problema con el vehículo y ya está. Y ahora, por ejemplo, tuve problemas con la ITV por el hecho de, el coche no llevaba estas luces, lleva las originales que son americanas. Y en América, las luces de posición son rojas. Hay que hacer la conversión. Aquí no podía. Pero, ¿cambiaste las luces o no al final? No, bueno, hice un puente y la misma de posición, era la de cruce, la misma de posición, para aprovecharla y ya está. Y así aprovechaba las luces y luego, ¿qué más me dieron problemas? Las aletas, el corte que tiene justo, digamos, el Subaru, que corta, ahí para homologar el coche hay como unas agujas del reloj, digamos, que hace como un ángulo que tiene que ser el mínimo, que tiene que quedar la rueda cubierta. No llego por unos grados. Y tuve que hacer todas unas planchas de plástico por detrás, pegarlo por detrás y pasar detrás. Ah, pero ahora no las llevas? No, ahora ya está. Ah, vale. Ahora ya está. Era para poder homologar todo el vehículo y homologar el kit de carrocería. ¿Qué kit es este? Es un kit de para Subaru solo, de MNT. Guapo, ¿eh? Está muy guapo, la verdad. Yo lo vi... Realmente se ve muy gordo, ¿eh? Es que se ve muy gordo. Claro, lo bueno es que encima el STI ya parte de que eres más gordo de serie. Y encima metes el kit sobre... No, no, es una puta pasada. Oye, y una pregunta. ¿Alguna de las marcas que llevas te ha ayudado en este proyecto o no has estado involucrado? No, bueno, me ha ayudado mucho. Sí que me ha ayudado casi custom. Me han preparado que me han puesto la neumática, todo eso. Él sí que me ha ayudado un montón, igual que me ha hecho todo el maletero. Y también me ayudaron mucho el tema de hacer el motor. El motor se hizo... El motor se hizo en Pamplona con Mikel de Open Tech, un chaval que solo hace motores de Subaru. Se le mandó el motor allí para que él me lo hiciera entero y me lo mandó a Barcelona. Bueno, a Mataró. Justo para hacer... Allí me montaron todo el motor dentro. Y me hicieron la electrónica Javi de Pukes Park. Ah, sí. Me hizo la electrónica él y estoy súper contento, la verdad, con el coche. Y ellos me ayudaron un montón en el hecho de ajustar mucho los precios. Manos de obra y todo, meterle horas a ellos también, más horas extras. Se lo curraron un montón porque el coche salió impecable. ¿Sabes cuál es lo que me gustaría mucho, tío, Adri, a mí? A mí me encantaría poder ayudar a la gente que quiere preparar coches a este estilo y que no llegan, ¿sabes? Entonces, yo hago un llamamiento ahora, aprovechando que tengo tu bestia aquí, a toda esa gente que quiere preparar coches. O incluso a estas marcas o a estas personas como las que te ayudan a ti y que quieren involucrarse en esto. Me encantaría hacer un supercar de coches, tío. O sea, imaginaros, ¿vale? Os hago la siguiente reflexión, a ver qué te parece a ti también como loco. Un documental del motor, estos de los cámaras se están tirando los pelos aquí detrás ahora mismo, ¿vale? Montando un coche de este tipo. O sea, el recorrido, nos vamos a Asturias, nos vamos a Burgos, nos vamos a tal y hacemos el motor, el no sé qué, el no sé cuántos, pum, pam. Se han pirado, ¿eh? Se están yendo. No quieren, dicen que no. Se están yendo, ¿eh? O sea, imaginaros lo guapo que podría ser hacer algo así. Así que si hay alguna marca, algún preparador o alguien que quiere preparar el coche, dejadlo aquí en comentarios, por favor. Dadle like y suscribiros a este canal para poder hacer este proyecto porque a mí me emocionaría muchísimo poder ayudar a gente como tú a sacar las cosas de Air Lift más baratas y tal y tal para hacer proyectos así para... O sea, hace falta. Si ya es lo que habéis hecho vosotros de traer piezas de América, que aquí hay muchas piezas que no llegan, eso es un gran qué. Eso ayuda muchísimo a la gente, porque gente no lo verá a lo mejor, pero yo que sí que me cuesta un montón conseguir piezas del Subaru que pueda venir a vosotros y pediros alguna pieza de Estados Unidos y me la conseguís traer. Eso para mí ya es un gran qué que yo no puedo. Como una persona normal es súper difícil. O sí que puedo, pero pago cuatro veces más de lo que me costará la pieza. Es difícil, es difícil. Es muy difícil por eso. Pues oye, me animo a hacer esto porque me encantaría poder vivir de cerca la preparación, sobre todo. Como todo. ¿Sabes cómo la serie esa de Pin My Ride? Que pues eso, ¿no? Oye, vamos con Aldi, compramos el coche, hacemos tal cual a las marcas. Oye, tío, os va, os involucráis. Es que yo creo que ya toca otra vez, ¿no? Ese momento. Toca que haya gente. Las marcas tienen mucho. Hay marcas muy grandes. Y en Estados Unidos, por ejemplo, todo el mundo patrocina a todo el mundo. La gente en Estados Unidos tiene proyectos enormes porque las marcas se meten en ellos. Aquí no. Aquí nadie se mete en nada. Cuesta mucho ayudar. Aunque sea un proyecto muy grande, si ya no eres quién o no sé quién, no tendrás ayuda. Ya. Y eso aquí es lo que falla. Es lo que tocará. Y a darle. Y a ti, ¿qué te parece en relación a lo que estás comentando? ¿Qué te parece la serie que estamos haciendo? ¿Cómo crees que Super Cars puedo ayudar a toda esta gente que está ahí detrás de esa pantalla pensando, coño, yo quiero hacer mi coche? Bueno, más que nada yo los animo a que no se defrauden, que por mucho que no tengan el dinero para llegar al coche que quieran, que sigan trabajando. Una vez consigan la base, lo importante es conseguir una base. Luego al final lo que dices, yo creo que cada vez en el mundo este del motor hay más gente que va apoyando a otra gente que está, gente que empieza, porque es gente al final que ha pasado por eso. Y si tienes una empresa o tienes alguna cosa que puedas ayudar, echar una mano a lo que tú ya has pasado, yo creo que la gente, si se anima a hacer una buena base, puede ayudar a acabar un buen proyecto. Pero sobre todo no dejarlo, no desistir, porque todo el mundo va a poner pegas, la ITV te va a poner pegas, todo el mundo dirá que no se puede homologar nada. Y nada, y animo a la gente que eso, que solo que consiga una base, da igual la base que sea, si al final es darle mucha caña, de practicar muchas horas y sobre todo redarte de gente que te pueda ayudar. Ya sea patrocinadores, sean amigos, el amigo de no sé quién que conoce y sabe hacer no sé qué, ayudarte con eso al final es lo que más te ayuda y sobre todo conoces gente impresionante en este mundo. Ahora vamos un poco a tratar más sobre este coche, cuál es el motivo, aparte de que te encanta y tal, con qué motivo has diseñado este coche, carreras, cuál es tu objetivo de esto. Bueno, mi objetivo era hacer un coche único, un coche que no estuviera aquí en España, traer un poco la cultura americana del hecho de kits, neumáticas, llantas tres piezas, traerlo hacia aquí, que ya estaba en eventos de aquí en España, ya se estaba haciendo, pero ya traer el cambio en plan hacer, no solo dejar un coche con una suspensión y unas llantas, sino ya hacer un completo. Y ya cuando hice el motor para mí era cavar el coche, porque aquí hay mucha gente, el problema es que prepara un coche estéticamente y se queda allí. Yo no, yo quería llegar al coche a un punto de decir, no, quiero hacer un coche de verdad, quiero hacer el coche entero. Porque tú entras a circuito con esto. Yo entro a circuito, tengo otras llantas y cuando puedo entro a hacer tandas, pero como uso para divertirme. ¿Y qué tal? Bien, estoy súper contento la verdad. Porque hay mucha gente que dice que la neumática a lo mejor no es tan fiable como unos muelles. ¿Tú cómo, cuál es tu sensación? Yo, mi sensación es que voy igual de bien. Por ejemplo, la suspensión tiene 36 puntos de dureza regulables en las copelas. Tiene copelas delante y detrás, se pueden regular todas. Nada más abrir el capo o el maletero, las puedo regular la dureza sin problema alguno. Luego, lo bueno es que la altura la regulo desde dentro, puedo regular hasta en marcha sin problema alguno. Tengo todos los ajustes guardados y ya sé, más o menos con las llantas que voy y todo, el ajuste que pongo, para que no roce y nunca me tocan, no tengo problema hacer nada. Es más, en Cartagena me fui a Las Piedras y salí sin problema con el coche. ¿Qué es? De Las Piedras. Y salió sin problema. ¿Es 4x4? Es 4x4. Joder. Vamos a la pregunta, yo creo que más morbosa, que es ¿cuánta pasta crees que te has dejado en este bicho? Yo creo que más de la que podría haber gastado, pero mucha la verdad. Ase me lo preguntó también cuando no tenía hecho ni el motor. Ya me lo preguntó Dani Claude en su momento y ya le contesté que cuando pasé los 40.000 lo dejé de contar, porque el coche me costó unos 25, tenerlo aquí en España matriculado. Y luego vas sumando, el motor son unos 20, la estética otros 15 y cosas que vas salvando. Es que vas sumando cosas que al final todo suma mucho, pero ya no lo piensas. Piensas, mira, este mes compro estos asientos que puedo y los tengo y no va. ¿Tú crees que estamos ya rondando los 70? Yo creo que sí, si no llego estaré allí. Hostia, flipas, ¿eh? Y es lo que te digo, porque aquí es difícil, en plan, todas las piezas, todo el perrín, por ejemplo, todavía en Estados Unidos, todo esto paga, paga aduanas, paga importaciones, los kits igual. O sea, el precio realmente de las piezas se me había multiplicado por mucho al llegar a aduanas. Claro, normal, pagas un 40% de más, por la puta cara. Claro, a mí, por ejemplo, el tema de aduanas es algo que a nosotros nos gusta mucho eso, traer piezas de Estados Unidos y tal, pero la gente, igual que los coches, no lo entiende. ¿Sabes? Ven la PD, hostia, joder, ¿un 5.000 pavos? Hostia, coño, qué guay, ¿no? Yo digo, sí, sí, claro, pero tráelo, que es un container, que son 450 mínimo por peso volumétrico, mete el arancel es 10, el IVA 21, tasas, la gestión, etc, etc. Hostia, 2.000 y pico euros, digo, es que, tío, ese es el problema, que es que se va al doble, ¿sabes? El tema de aduanas, para mí, nos cuesta mucho, al final, o sea, aunque salga más barato que algunas de las piezas o componentes de Europa, igualmente, claro, la diferencia de precio, la peña se pensa que aquí, hostia, pues os hacéis ricos, no, no, nosotros no, rey. O sea, te digo yo, claro, nosotros pillamos, no, 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 tal, ¿no? Y claro, todo esto, tú te lo has traído todo de Estados Unidos. Bueno, la mayoría de piezas, el kit vino de allí. ¿Y cómo lo has hecho? Comprando y con ayuda de gente, en plan, nos tenemos que mirar este kit, hablando con la marca directamente, necesito enviar, porque mucha gente no envía a España, envía a Europa, por ejemplo, pero a España no envían. Y hablo con ella, hablar con ellos, tú, me tenéis que mandar el kit este, estoy de España, quiero hacerme este proyecto, y trayendo piezas, o por eBay, sobre todo eBay. Muchas piezas por eBay, pero es eso. Luego, tú compras la pieza, entrega de 5 a 7 días, perfecto, luego estás un mes y medio que no tienes la pieza, que está en aduanas parada, porque, mira. Sí, sí, aduanas de España funcionan. Para mí es lo más lento y lo peor que he tenido, si el proyecto también, se ha ido alargando siempre mucho, por el hecho ese, que compras una pieza y sabes que hasta dentro de dos meses no la tendrás. Yo, debido a que las necesitamos muy rápido muchas veces, lo que hice es abrir una empresa en Miami y me compro la pieza, me la envío a mi almacén de Miami y a mi almacén en Miami voy a buscarla yo directamente con un courier de aquí. Me salto a aduanas, o sea, no me lo gestionan directamente ellos, porque un DHL, un UPS, un FedEx, tienen aduanas internas y me llega a la pieza aquí. Vale. Mira, te pongo un ejemplo, compré un colector de admisión de un Mustang, que si lo compraba por el proceso normal tardaba 6 semanas. 6 semanas. Tiene un coche sin escape 6 semanas. 6 semanas, ¿eh? Y en una semana y media estuvo aquí, haciendo el paralelismo. A mí eso me lo hicieron con las llantas otras que tengo, las Cosmis, porque estas llantas se iban a presentar por el primer evento de Euroclib, pero por los dados, como son tres piezas, tan anchos no había, se pidieron a medida a BBS y no llegaban, no llegaban. Y estábamos a cinco días del evento sin llantas. ¿Qué vas a buscar? Hablé con Cosmis, con la marca de llantas Cosmis, y ellos en tres días, tres días, tenían unas llantas que se iban de Estados Unidos y me llegaron a casa, sin pasar por aduanas ni nada, haciendo esto con la empresa. Claro, es que es más fácil. Es la única manera que conseguí conseguir unas llantas, porque no había stock para la anchura, no había stock para nada, y Cosmis de Estados Unidos me lo tramitó así, porque es que si no, no... Es complicado. Es que ya ves la facilidad de hablar con las marcas ahí. Sí, sí, ahí no tienen problema. Tú puedes hablar con ellos, aquí tú me mandas un mensaje, depende de qué marca, y puede estar un año que no contestar a nadie. Sí, sí, sí. Y una pregunta, Adri, para ti el mundo del motor, ¿qué representa? Para mí es que así, se me ha hecho como un estilo de vida. Aparte, ahora estoy montando una pequeña empresa, que es tema rotulación, card detailing, todo el tema impresión del gran formato para hacer rotulaciones de impresas, y todo este tema. Por lo tanto, al final se me ha hecho como un poco lo que era como un hobby, se me ha ido adaptando un poco a un estilo de vida, porque yo antes me dedicaba al tema diseño gráfico, corte, grabado, láser, todo este tema, me dedico a ello, pero al final ya, como me gustan todos los coches, ya adaptaba tanto a las cosas que hacía al mundo de los coches, se me ha hecho como una parte de vida, y estoy todo el día eso con coches al final, y me gusta mucho la verdad. Se me ha hecho como parte de mi vida, estar con los vehículos, coches, tocándolo, si no es el mío es el del otro colega, al final todo el grupo de amigos estamos con los coches metidos todo el día, y no estamos aquí liados. Es bonito, es bonito la verdad. Sí, porque cuando alguno tiene algún problema o algo, estamos todos apoyándonos, estamos juntos, estoy haciendo esto, tranquilo, tranquilo, que ya lo sacaremos, no sé qué, nos liaremos, lo conseguiremos, en plan al final. Creas al final una pequeña familia, entre la gente que le gustan los vehículos y demás, los coches, con los amigos, que te une con un vínculo muy importante, porque pasas horas y horas y días, a lo mejor sin dormir, con otra cosa que no es ni tu coche, pero sabes que eres el de tu colega, y sabes que cuando terminéis los dos, se veis con una sonrisa, que suelo verle la sonrisa de tu colega, que tú ya sabes que has pasado por eso, la satisfacción de decir, vale, vale la pena, vamos a liarnos a otro coche, o hacer más cosas, es lo que más me gusta de este mundo, y por eso me ha hecho como un estilo de vida al final. Qué bien. Estar con los coches. Nosotros, es lo que tú dices, somos muy americanos, nos mola mucho, pero es lo que, o sea, al final es eso, intentas crear esta comunidad, como es, pues por ejemplo, las camisetas, una de cada, vas haciendo cosas, ¿no? Para poder tener a toda la gente, porque creo que, sí, solo vendemos coches americanos, bueno, más o menos ya, pero, pero cuando te gusta tanto, y lo llevas tan dentro, es muy difícil, ¿no? Diferenciar, yo cuando vi esto ayer, dije, hostia puta, tú, vaya animalada de bicho, por Dios, o sea, es muy difícil encasillarte, cuando llevas la gasolina adentro, y no vibrar con coches de otra gente, ¿no? Tú como usuario, bueno, emprendedor incluso, ¿no? Y sobre todo, adepto al mundo del motor, ¿cómo ves la situación actual aquí en España? Y también, ¿cómo ves un poco, cómo está actuando el Estado, y las leyes, y el puto coche eléctrico, y las cosas estas, tío? A mí, esto me pone, los coches eléctricos, me pone un tema muy tenso, está muy bien, me gusta mucho el hecho de que hayan sacado vehículos, por ejemplo, la velocidad que saca un coche eléctrico de una aceleración, eso es impresionante, en llevar, he subido alguno, y es impresionante la aceleración que tiene, pero a mí, se echa en falta, el sonido de un motor, el darle al contacto a una llave, que encienda todo, y eso se echa mucho en falta, ¿qué pasa? Que nos inculca mucho el Estado, de que estos coches no pueden circular, los coches viejos no pueden circular, contaminan mucho, cuando están homologando coches, supercoches, que están contaminando el triple, pero pueden circular por Barcelona, pero alguien que tiene un coche de 20 años, no puede circular por el centro de Barcelona. Ayer vi un meme que ponía, mañana se celebra una convención en Londres, sobre el medio ambiente, y han ido 400 jets privados, al aeropuerto, a hablar de sostenibilidad, y de historias de estas, ¿sabes? Ya te quedas. Y luego me toca los huevos, una cosa que es que, estamos en un momento en que la gente dice, que va a haber una crisis energética, de no sé qué historias, y no sé qué milongas, por falta de electricidad, porque no llegamos, y va, y ahora nos intentan meter el rabo, de que los coches eléctricos son el futuro, ¿sabes? Cuando no vamos a poder producir la electricidad suficiente, o va a subir el coste de la misma, para poder mantener estos coches, entonces... Claro, te lo venden como, vas a gastar menos, vas a ahorrarte dinero, pero si la electricidad está subiendo cada día más, la gasolina también, pero es que la electricidad no para, y a la que todo el mundo tenga eléctrico, si ya está a un precio elevado, que nadie la usa casi, en plan, para cargar coches, a la que se sube a cargar coches, yo creo que se va a disparar el precio, algo exagerado, no se va a poder tener, en plan, un coche, ya sea eléctrico o gasolina, al final, el Estado se está cargando, la movilidad, yo creo que lo que tendríamos que hacer, el Estado es dedicarse a autobuses, trenes, camiones, que aparte los camiones van limitados ya por horario de circulación, a los eléctricos, y por cojones tendrán que parar a descansar, a las 8 horas y cargarlo, cosas que sí, pero no jodas a la gente de a pie, aparte con coches eléctricos que tienen precios desorbitados, que no se pueden permitir, no pueden ir a lo mejor a trabajar, porque cada día que pasan por ahí, pagan una multa de 20 euros, por pasar por centro de Barcelona con su coche, a lo mejor no pueden, y eso es lo que más, yo creo que está jodiendo el Estado, pero no solo el Estado, sino la gente en sí también, mucha gente que no está metida en el mundo de los coches, la gente en España es muy cerrada, la gente aún se ha quedado mucho en antes, un coche un poco tocado que hace ruido, uy, es un kinky, es un tuning, es un tunero, la va a liar, va a estar liándola y ya está, y no es así, yo puedo ir con mi coche tranquilamente, estando por la calle, ir a cenar a un restaurante, y por ejemplo con este, no puedo ir, porque la gente ya, o llegas ahí, o te mira mal, o la gente ya hace este mía con desprecio, en plan mira este, aquí haciendo ruido, tú llegas a un paso de cebra, normal, la gente ya te levanta las manos, te grita cosas, y no estás yendo rápido, pero veo en el coche, exageradamente bufado, sonando, y la gente ya me mira muy mal, me dice cosas, en plan por la calle, en plan que vas muy loco, y a lo mejor, te están pasando tres coches al que no hacen ruido, tres veces más rápido que tú, pero ellos no pasa nada, es el hecho de la sociedad como está, a mí que viene mucha gente a vinilar coches, y a mucha gente viene al coche, en plan, de manera muy loca a lo mejor, y yo lo veo, a ellos les gusta mucho, a los niños les gusta, pero a los padres, muchos padres no lo apoyan, no lo apoyan, en plan que hagan esas cosas, mucha gente a veces no me viene al final, porque su padre ha dicho que no, y no los apoyan, yo creo que el problema, es que tienen que entender más, las nuevas generaciones, la gente, las nuevas generaciones, es lo que nos gusta, es disfrutarlo, y si a alguien le gusta algo, no cohibirlo de esa cosa, yo no me quejo si vas a alguien con una camiseta rosa por la calle, a mí no me gusta el rosa, por la calle, bueno, en plan, o que voy muy loco, que si voy muy rápido, y a lo mejor literalmente, estoy yendo con primera, que hay un pase de cebra, de estos sin semáforo, y estás yendo tranquilo, que dejas el gas para llegar, y ya la gente, o no pasa, no se atreven a pasar, se esperan, la gente mayor y demás, sobre todo, si estoy en un semáforo así, en plan, parado, me dicen cosas, que por el ruido, me levantan la mano, sí, claro, al final, yo también soy de Girona, es una ciudad grande, pero es como, es pequeña al final, queda pequeña, todo el mundo conoce a todo el mundo, y es lo que me pasa bastante, y ya está ladrileándola, ¿no? Sí, sí, a mí me tienen fichada por todos lados, donde voy, sí, sí, qué guay, tío, bueno, eso está bien, pero sí, al final, eso está bien, y toda esta prohibición, y de la manera esta, de que nos escapan y tal, claro, esto es un desafío, ¿no?, para nosotros, y al final, es como que cuando te protege, o sea, cuando te marcan tanto, tú acabas, ¿no?, de alguna manera, diciendo, oye, a mí, yo no voy a pasar por el aro, ¿no? Claro, yo al final es lo que dije, estaba cansado de no poder hacer nunca nada al coche, tener que vigilarlo todo, muy miliculosamente, vigila esto, no hagas esto, que luego no tendrá sitio, vigila, mira, yo me lié, hice el proyecto, y dije, luego ya me voy a espabilar, y me voy a pasar ITV, no puede ser, que no pueda hacer mi coche, de manera más segura, a lo que es, porque estamos hablando que aquí cambio unos frenos, pongo unos neumáticos mejores, y si son un poco más anchos, no paso ITV, cuando no tienes, cuando hay gente que vas con el coche, con, sin frenos, tocando pastilla, hierro con hierro, con el disco, pero no pasa nada, eso pasa ITV, pero si yo pongo una frenada de la hostia, no me pasará ni ITV, eso, yo dije, no, pues yo me haré mi coche, que sea seguro, que sea fiable, y luego ya, me buscaré, voy a pasar ITV, y por suerte, tengo un homologador, que me lo consiguió meter todo en ficha, Javi, de New Style Cars, es de Córdoba, lo hice todo online, bueno, ya lo conocía de eventos y demás, pero tramité todo con él a distancia, y la verdad es que es súper contento, súper rápido el chico, me tardó creo que una semana y media, dos, en hacer todo el proyecto. Nosotros hemos empezado a hacer homologaciones, con, hace falta, con más de Street Legal, porque, ostras, creemos que también es otro ámbito, que la gente va muy perdida, y queremos apoyarlos también en esto, y Marc, bueno, hemos hecho una colaboración, que toda la gente que viene de V8, tiene un descuento además, o sea, esta es la idea un poco, apoyar a la comunidad del motor, aprovechando el altavoz de difusión, que podemos llegar a tener, para que lo que he dicho antes, marcas, personajes, o locos, o empresas, quien sea, digo, yo quiero hacer esto, tiene una idea, tiene un tal, bueno, pues ya, entramos en, en la última pregunta, y es, ¿qué te gustaría decir a toda esa gente, que ahora mismo está mirando el documental, y que, ha removido algo dentro suyo, porque esto pasa, y que, y, y, y que dicen, yo quiero. Que no se rindan, sobre todo, la vida les dará golpes por todos lados, tú quieras o no, sea en el mundo del coche, sean temas familiares, sean temas de amigos, al final la vida te da golpes, quieras o no, es la vida, no es fácil, si no todo el mundo viviría muy feliz, pero aquí está también la gracia un poco de todo, y la complicación, la vida es dura, pero si tú luchas por ello, lo vas a conseguir, por mucho que te digan que no, alguien te diga que no, te intenten hundir, esa es la gente que tienes que sacar, quedarte con la gente que te apoya, y por muy difícil, lejos que lo veas, no parar, no parar de luchar por ello, hasta conseguirlo, yo al final, es lo que dije, no me lo veía capaz, lo veía como un sueño, un coche en Dreamcar, hacer un coche con un proyecto así, y al final lo tengo, y yo aún cada día, cuando bajo al garaje, no me lo creo, yo veo el coche, y aún me sorprende, me cae casi la lágrima, en plan de pensar todo lo que he vivido con él. ¿Cuánto tiempo hace que tienes el coche? Lo compré, ahora cuatro o cinco años, este año era cinco años, pero es que entre una cosa, otra, no sé qué, nunca, es increíble realmente, yo también opino como tú, cuando tú tienes un sueño, un deseo, es muy importante, focalizarte en él, porque hay veces, y también te digo una cosa, en esto no sé, pero hay muchas veces que tú tienes una idea, y tienes que ir, como esquivando, ahora sí, bueno, ahora no, ahora haré esto, ahora algo así, luego ya haré esa, no se puede ir de frente, ya lo sabes, y hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque es que si no, es muy aburrido. hay que no rendirse, hay que tener un punto fijo, lo que tú dices, no hace falta ir recto, aunque veas que no estás yendo recto, que vas así, da igual, tú quédate con el punto fijo, y habrá un punto que volverás a reconducirte, y llegarás a este punto, que realmente es lo que quieres llegar, yo es eso, si no te rindes, y es lo que hablábamos, si ignoras la gente, por muchas pegas que te pongan, no estás loco, al final, los locos somos los que mejor nos lo pasamos, no hay otra cosa, y aquí está el coche, y lo disfruto como nadie, hostia, qué coche, qué coche, claro, pero tiene un sacrificio detrás, eso está claro, ojalá pudiéramos hacer así, y que no saliera el coche, como en el GTA, que llamas y tenemos el coche, no, pero es lo que digo, la gente que quiere aliarse a un proyecto, sea un coche Stent, sea un coche de Grip, un coche de Drift, sea lo que sea, sobre todo es meterle caña, meterle horas y no parar, y apoyarse de gente que te ayude. Muy bien, hemos preparado otras preguntas, un poquito más, vamos a llamarlo más duras, más críticas, para poder seguir hablando del mundo del motor, pero para que no se alargue mucho el episodio en YouTube, y por si la gente no le gusta estar tanto tiempo, las lanzamos en nuestra plataforma de... que tenéis el link en la descripción, y vamos a hablar un poquito sobre las, quedadas, algo, una crítica un poquito más bestia, al tema de los talleres, y sobre todo de las homologaciones, etc, etc, y bueno, un poquito más, y daremos un pequeño avance, de la cantidad de cositas, que llevas ahí dentro, ¿vale? Si queréis seguir con nosotros, y ver el adelanto, porque el episodio siguiente del taller, va a salir dentro de una semana, darle al link de abajo, y nos vemos allí. Muchas gracias, y vamos para arriba. Y tú no puedes ir a una quedada, no puedes ir como una persona normal a una quedada, porque no sabes, si te van a atropellar, si te van a estampar el coche, si te vas a ir detenido, sin tú solo estar allí, quieto. Yo respecto a las GTV, también tengo una opinión, bastante cruzada contra esto, y es, yo con este coche me paran un montón, por el hecho de eso, que me paran homologaciones, y claro, cuando les saco, ni las miran.